¿Qué es eso? Amigos Infiltrados, bienvenido al Primavera PES Un espectáculo hecho para toda la gente bien baja del norte del país Estos Infiltrados con Plan B, Luis y Víctor Manuel La mejor locura se vive aquí, en el Primavera PES, por Infiltrados ¿Qué tal, yo? Vamos a ver con mi forma de noche Lo que es que tú quieres que yo ando a ver No lo reconoce Y yo, que se escuche Para que te entiendes Que yo te quiero comer ¿Cómo dice? Y yo, que tengo que hacer Para que te entiendes Que yo te quiero comer Hemos llegado al momento principal Ya está Plan B, Luis y Nadia aquí en el Primavera PES Y toda la gente ya está doliendo Abajo todos, ¿sabes? ¿Cuál el mundo dice? ¿Qué tal, yo? Yo te quiero irme a ti Yo te quiero irme a ti ¡Buenazo! ¡Mis palos todos allá! ¡La Gambi! ¡Volteamos, volteamos! ¡Esto es una locura total! ¡No te escucho nada! ¡Ese concierto es ahora! ¡Está borracha, está borracha! Yo veo que tú tienes una actitud única ¡Salud, salud, salud! ¡Se pasó ya! ¡Se pasó, se pasó! ¡Vuelta! ¡Gracias! ¡El día Pocho! ¡El día Pocho! ¡El día Pocho! ¡El día! ¡Te veo vendiendo a morir! Yo, ahí, siempre trabajando en todos los conciertos, amigos Y agradeciendo siempre a la gente, a la señora de producción por autorizarme a trabajar En Lima y provincia ¡Has sabido! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Tienes! ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡No, casi loco! ¡Gracias! Si la broma la se pone intranquila Pasa su mano Pasado a su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginármelo ser más que yo Y su visión es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Y definitivamente te vuelvo a ver Estamos sabiendo igual pues amigos ¿Tú estás con la previa? Claro, la quiero curtear La gente aquí se porta súper El concepto está buenazo La gente bailando está abajo Toda la gente te ama Yo los quiero un montón Creo que tú tienes una de las ciudades que me dan mucho cariño Y feliz de venir a trabajar con ustedes Hola, ¿qué tal? Excelentemente pasándola acá Mi mamá era pues me fascina Excelentes artistas Estoy recontra feliz Me llamo Sara Me conoce como Rata Y fui conductora de espectáculos En lo que ahora es Cosmos TV Ah, perfecto ¿Cómo baila una chica de Cosmos? Ella y la acera Rata ¡Ella y la acera Rata! Era Imagínate que Alberto Picanto bien se viste en estos Está por acá ¡Ella y la acera Rata! 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 Un saludo para Irvin Luján La gente lo caza Aquí de Primavera pegamos el Madrid Muy bien Feliz porque veo que Trujillo se está haciendo conciertos de primera No hay nada que envidiar a la niña Hoy dejaste los ternos y te veo más sport Algo más sport, un look más urbano Pero tú nunca pierdas el glamour Por supuesto, Lombo El brillo Y ya En brillos Pero tú nunca pierdas el glamour ¡Ella y la acera Rata! ¡Ella y la acera Rata! Hacés como ves Vamos, muévase Aprovecha la vida Que de la vida una sola es Y es Vamos, muévase Vuela, libre energía Que de la vida una sola es ¡Cielo conmigo! Para que seguir trabajando, yo sigo celebrando, si la vida se vive mejor. Anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizás el pasado me olvide de hoy. Para que seguir trabajando, yo sigo celebrando, si la vida se vive mejor. Anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizás el pasado me olvide de hoy. Aquí estamos con la gerente de marca Cecilia y el gerente de eventos del norte. Así es. Del norte, Carlitos. Ahí estamos. ¿Cómo están chicos? Bien, bien, bien. Acá disfrutando del espectáculo, poco a poco. Con frío. Sí, hace su frío, ¿no? Trujillo cambió un poquito el clima, pero bueno, igual estamos disfrutando, ¿no? Lo que queremos es que Trujillo sea una plaza internacional, así tal cual lo es Lima, así tal cual lo es Arequipa también. ¿Y por qué no? Si esta es la ciudad más grande del norte, ¿no? Exacto, sobre todo la ciudad más grande y más poblada también. Por supuesto que sí. Entonces, yo los invito a cualquier evento que nosotros podamos hacer en el futuro. Por favor, muchachos, respondan. Estamos aquí para traerles los mejores espectáculos. Así que nada, estemos atentos y a ver que viene Maluma también, ¿no? La Cata, la Cata. Esta noche quiero andarle. La Cata, la Cata. Si se me juega, oye a darle. La Cata, la Cata, eh. Allá atrás. Le gusta que Moicila jale por el pelo. Crítalo. Capitame lo que quiero. Si está en la prosión del callejero. Crítalo. Capitame lo que quiero. Crítalo, crítalo. Este es bueno. Gracias por la oportunidad siempre. Se siente bien estar acá. ¡Vámonos! Quiero cantar fuerte como ustedes. Será la magia que tiene en tus ojos y esos truquitos para enamorar. Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar. ¿Qué ganas tengo de buscarte y de volverte a besar? Por más que traten de alejarte, ven y conmigo tú te vas. Trujillo, que se escucha en Puerto Rico. Escapate, cautivo, esta noche, bebé. Me quiero comer, me voy a intentar. Tú sabes que conmigo.